Después de salir a buscarte no te pude ver No te encontré No, no puede ser que me pase otra vez No, no solo verte me hubiera bastado O me viste volver a acumular Descubrir que tu amor no acabó No, cuando algo no está para ti Aunque lo intentes no va a ser así Me conformo con verte feliz Me llores y lo sabes y tú lo sigues haciendo Porque ya eres de otra manera Y es que mi ausencia te echa mal de veras Me llores y lo sabes y tú lo sigues haciendo Porque ya eres de otra manera Y es que mi ausencia te echa mal de veras Y es que mi ausencia te echa mal de veras ¡Suscríbete al canal!